El COVID-19 golpea duro y golpea doblemente duro cuando se lleva a gente que ha dejado una huella en la lucha con nuestro almirante Grubro Dermán y nuestro líder de las víctimas, Edgar Márquez. Honor y gloria. Bueno, hoy es día de la milicia nacional bolivariana. La milicia prácticamente está en todo. Está en las labores de entrenamiento permanente y de despliegue de los ejercicios de operaciones escudo bolivariano. Está en la defensa del territorio nacional, en la prueba de las nuevas tácticas, del método táctico de resistencia revolucionaria. Está en el estudio de la doctrina militar, de la doctrina ideológica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La milicia está y debe estar, Mayor General Bernal Martínez, en entrenamiento físico, en entrenamiento militar, en entrenamiento ideológico y en despliegue permanente. Son muchas las tareas que le hemos dado a la milicia nacional bolivariana. Está desplegada en los barrios, está desplegada en todos los pueblos, las 24 horas del día. No perdemos ni un segundo de la vida. No perdemos ni un segundo de la vida. Estamos permanentemente en el espíritu de la perseverancia del trabajo, llevando la nueva buena de nuestro Señor Jesucristo, llevando la nueva buena de nuestro Señor Jesucristo, llevando la esperanza de que el futuro será mejor, llevando la energía y la fuerza de defensa de Venezuela y de recuperación de Venezuela. Porque vamos a recuperar nuestra patria torturada. Porque vamos a recuperar nuestra patria torturada, agredida por el imperialismo. La vamos a recuperar con nuestras manos. ¿Y la va a recuperar quién? El pueblo en perfecta unión cívico-militar policial. La vamos, lo vamos a lograr. Se lo digo a usted, lo vamos a lograr. Se lo digo a usted, querida compatriota que me escucha, está en su hogar. Se lo digo a usted, querido compatriota. A ustedes, tengan fe absoluta que Venezuela se va a poner de pie. Tengan fe absoluta que Venezuela se va a poner de pie y va a transitar el siglo XXI en prosperidad, en recuperación, en felicidad social. Para eso está la milicia, milicia nacional bolivariana.